Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal de Adopt Me y hoy traigo a una invitada especial que hace mucho no aparecía aquí. Es mi hermana Carola. Y es mi hermana Carola. ¡Hola! No presenta bien a esta chica, chicos. No, 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 ya perdí la práctica después de tanto de no subir videos. Ya sé. Seguramente ustedes ya vieron el video de Carola donde jugamos a las escondidas. Y si ustedes quieren que yo suba un video haciendo ese reto, déjenmelo en los comentarios y dejen muchos, muchos likes en el video. Sí, chicos, dejen muchos likes para que ahora Lau esconda su mascota para yo poder encontrarlas y vengarme de ella para que me pueda dar un regalo porque si no saben, yo le he regalado esta mansión de sirenas. Me he gastado 400 Robuts porque ella cumplió el reto y encontró mis tres mascotas. Así que déjese el like para yo encontrarlas también, las de ellas y poder quitarle algún regalo. Espero que no las encuentre porque tú fuiste muy pésima escondiéndolas. No, el loro se descubrió solo. Tenía que ser un loro, los loros hablan mucho. Por cierto, chicos. ¡Qué bien! Es que en el mío apareces si te hubiera golpeado y tu mascota se hubiera caído. Por cierto, chicos, les tengo una gran noticia porque se filtraron dos imágenes de una nueva actualización para Halloween. Pero primero vamos a llevar a las mascotas a el hospital, si no se nos van a morir. ¡Sí! Sígueme, sígueme, yo te voy a ganar aunque tengas la cabeza así de grande. No parece que vas cabalgando. Pero bueno, chicos, lo que pasa es que las imágenes que se acaban de filtrar están súper, súper lindas. Van a ver una, va a ser una nueva actualización muy, muy padre de esta de Halloween. Tenemos teorías de dónde van a ser esos lugares y la verdad sí que están muy, muy bonitas esas fotos. Sí, y aparte queríamos saber si ustedes, vamos a poner por aquí mi cocodrilo, ya tienen listo su traje de Halloween. Lau, ¿tú de qué te vas a decir en Halloween? Pues yo tengo dos disfrazes, tengo el de bruja y el de payaso. ¡Uy! ¡Como el lit! Sí, está muy, muy genial. Mmm, yo no sé todavía de qué me voy a decir, estoy pensándolo. Mmm, suricato. ¿No curaste a mi suricato? No, se me olvidó. No soy enfermera. Se nos acaba de hacer de noche, es perfecto para describir las imágenes porque están muy, muy bonitas. Sí, ahorita se las vamos a mostrar, chicos, y les vamos a decir dónde pensamos que van a ser. La verdad es que no sabemos muy, muy bien dónde, pero ahorita van a ver. Ay, me pesa la cabeza. A ver, la primera imagen se las voy a estar poniendo por ahí en la pantalla. ¿Cómo conseguiste ese fantasma? Es del Halloween del año pasado. Oh, yo me lo perdí. Sí. En la primera imagen es donde hay como un tipo castillo que está muy, muy bonito. Bueno, no es un castillo, es como una torre y hay dos árboles gigantes a un lado. También hay calabazas y una tumba. Es como si fuera un cementerio, ¿verdad? Porque hay muchas lápidas y unas cruces de muertitos, pero como que hay gente loca que se hizo sus casas en el cementerio. Yo no me construiría una casa en el cementerio, la verdad. La verdad es que no, a menos que seas una bruja. Pero tú eres una bruja, ¿no? Sí. Ahí me voy a construir mi casa. ¿Se imaginan que esas sean casas para nosotros, para Halloween? Que salga una nueva casa de Halloween. Yo creo que van a ser como tienditas de Halloween o casitas del horror. Estaría muy interesante que salieran más decoraciones para Halloween. Ya lo sé, muebles y todo muy bonito. Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen. Que yo creo que es la cueva donde hacemos a las mascotas neón. Es decir, en la primera imagen no podemos saber muy bien, pero yo creo que va a ser al aire libre. Esa decoración. Pero, sin embargo, esa que es la segunda, yo creo también que va a ser donde volvemos a las mascotas neón. Bajo el puente. Porque se mira como si fuera la cueva, chicos. Y no sé, se mira muy misterioso y muchas calaveras, muchos huesos colgando. Está muy, muy fea. Se mira como si fueran... Bueno, son cuerpecitos de personas ahí colgados. Ya lo sé. Y bueno, chicos, hasta el momento. Esas son las dos imágenes que se han filtrado de la futura actualización de este mes de Adopt Me. Y se mira muy misterioso, chicos. La verdad es que morimos porque ya salga esa actualización porque se mira muy padre. Yo estoy muy emocionada por ver en qué lugar va a ser. Porque una creo que va a ser donde salimos para esta parte. El teletransportador, ¿verdad? Sí. O si no, no sé, en el campamento tal vez. También se mira muy bonito como para que fuera en el campamento. Oye, la vamos a la escuela. Mi pingüino. Mi cocodrilo. Tiene forma de pingüino. Bueno, era un pingüino pero se lo comió el cocodrilo así que he adoptado el cocodrilo. Vamos a darle comida y todo porque tiene mucha hambre el mío. El tuyo no? Sí, y tiene sed también. Ok, pues yo lo voy a dormir en la cama verde por... Oh, ya amaneció. Ya no va a dormir. Porque es verde, mira, se camuflajea por aquí. Si ven mi cabeza muy, muy grande fue que en el video de la Karo me tomé una poción. Ustedes no la vieron pero pues yo me la tomé. Está muy cabezona, chicos. Así que ya saben, dejen su like si quieren que... Lau, haga ese reto. Haga ese reto y pierda, chicos, como yo perdí. Y me regale muchas cosas que yo necesite. Espero que no gane porque no quiero que me quiten nada de lo mío. Pero yo le gané limpiamente y conseguí una mansión de sirena. También si quieren ver cómo la decoro, déjenmelo en los comentarios y dejen muchos likes. No. Mensaje subliminal. No, déjenme ese like. Ok, vamos a recoger esto. ¿De dónde lo vas a poner? Vamos al terreno. No hay un juego, dice, tu suricata está bien rara. ¿Dónde la dejas like? Aquí está el trágico. ¿Por qué te la llevas tú? Porque tú eres una mala madre. ¿Dónde? 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 Está para acá. ¿Está para acá? ¿Dónde estás? Aquí, ve. En mi casa de sirenas. Para poderlo poner en el piano y no necesitar llevarlos al parque porque el parque ya pasó en moda. Ahora la moda es que ellos toquen y canten y bailen y todo, mira. A mí me gusta más llevarlos al parque porque sirve que los tiro del tobogán. El cocodrilo toca el piano y la suri va a cantar. A ver, como suri canta, cántale. Yo no canto. No, no se vale esto. Tú, belleza, nada de igualarás. Ay, no, cállate mejor. Para los que han visto Icarly saben qué canciones. Y los que no, pues no. Porque estabas girando. Sí, las mascotas. Es que yo bailo con ellos, ¿viste? Oh, ya. Yo hago lo que ellos necesitan. Vamos a recoger a suri. ¿Dónde lo podemos duchar o dormir? Porque parece que ya se hizo de noche otra vez. Mira, ven por acá. Yo por acá tengo... Mira, cuando pasa. Yo por acá tengo lo que sería mi guardería de mascotas. Para que mires decoraciones porque tienes una nueva mansión de sirenas y no sabes cómo decorarla, ¿verdad? No, estoy completamente en blanco. Pasas por un arcoiris. Se ve muy bonito. ¿Cómo le haces para poner? Estas nubes. Eh, son mesitas creo y solamente las pongo de blanco y ya listo. Ok, yo creía que eran nubes. Eh, stop, 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 stop. Señora, solamente deme su suricata porque usted no está permitida entrar por aquí. Al menos que sea trabajadora. ¿Ustedes pueden ser trabajadora? Yo quiero ser una trabajadora. Ok, pásenle entonces. Ay, tu suricata se esconde mucho en el saltador. Mira, es muy pequeña para que duerma ahí. Eh, cocodrilo, ahí está. Eh, bañeras, ahí está arriba en el segundo piso, está una bañera, señora. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Me ha quedado atorada! ¡Me pesó la cabeza! Es que estás bien cabezona. Ok, ok, te voy a subir. Mira, aquí está su suricata, ahí está. Señora, ¿qué crees? ¿Qué? No tenemos presupuesto para usted, así que tendrá que ser despedida. Sí, era mi primer día de trabajo. Lo siento. ¡Oh, mi cocodrilo, te lo sé! Me gusta mucho tu decoración, está muy, muy bonito todo. Tienes globitos y florecitas por todos lados. Claro, es que es una guardería para bebés mascotas, así que está súper, súper linda. Todas las decoraciones que yo hago, ¿sí o no, chicos? Sí. No. Están más bonitas las mías. Mira, 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 mira. Incluso tu suricata puede sentarse y hay que jugar. ¡Mira, cómo está! ¡Apenas que se ve! Se le miran sus patitas. Sí, pero creo que si pongo mi cocodrilo no se mira, ¿o sí? Ponlo. ¡Oh, se mira un poquito también! Se le ven los ojos. Sí. Pero el mío quiere ducharse. Pues, chicos, la decoración de Carola se ve muy, muy bonita. Y a mí me encantaría poner decoraciones así. Así que también déjenme consejos porque yo no tengo idea de cómo decorar la mansión de sirenas porque está muy, muy, muy grande. Es demasiado enorme, pero aún no tiene imaginación, chicos, así que será muy difícil. A pesar de que tiene esa cabezota grandota, no tiene imaginación. Ignacio, yo creo que la tiene llena de aire, no sé, nomás. ¿Cómo pusiste estas cosas de aquí? ¿Cuál? Mira, las pestañas chulis chulis son hechas de sartenes de pizza. La lengua es una mochila. ¿Qué lengua? ¿No sabías que era una lengua? No. Ah, pues sí, es un gatito, un gaticornio, ¿ves? Estas son las orejas y el pico de unicornio de alfombra. Es muy fácil. Yo sé, yo sé que el aún me va a copiar, chicos, pero bueno. Le voy a copiar el gaticornio porque sí está muy bonito. Ok, señora, si no quiere que la despida, siéntase por favor a contarle una historia a las mascotas porque ya van a dormir. Yo no sé contar historias, pero ¿tú sabes alguna? Ayúna, es un pollito. Que tiene un pollito. Y es guampi, se lo comió junto con mi cocodrilo. ¿O no? Junto con mi pingüino, perdón. El cocodrilo es carnívoro, se comió a otro cocodrilo. Pues sí, puede pasar, ¿por qué no? Si no tienen comida, puede comerse otro cocodrilo. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes en el video y también comenten si quieren que haga el reto de las escondidas con Carola. Sí, saludos. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.